Este viernes cerró el ciclo de la Feria del Libro, el cual arrojó un balance más que positivo en calidad de presentaciones y asistencia de público. En dicho cierre se entregaron los diplomas a los ganadores del concurso literario en conmemoración del 50 aniversario de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. Quiero agradecer a todos los presentes, pero en especial a todos los que se sumaron a esta participación del concurso literario. Realmente fueron muchos, nos sorprendió la cantidad de material y de trabajo. Agradecer al jurado porque realmente el trabajo que hacen tienen que trabajar en conjunto sobre esta decisión. Y bueno, felicitarlos a los ganadores, felicitarlos a todos, porque todos suman a este concurso, a este aporte que ha realizado la familia Elizondo para que se pueda realizar. Y realmente tenga este entusiasmo de todos los escritores, porque todos necesitamos de los aportes y también la biblioteca lo necesita para poder estimular la lectura, la escritura y todo lo que viene desarrollando. Este año, en estos 50 años, realmente venimos con todos los meses con una muy linda programación de la mano de las bibliotecarias que hemos venido dialogando y armando. Como ha sido esta fiesta del libro realmente de esta semana. Esta semana hubo cuentacuentos, hubo autores, hubo autores locales. Hoy tuvimos que, bueno, por causas, razones de salud de la escritora, pero se va a posponer para más adelante. Va a estar también Graciela Ramos aquí en la biblioteca y aquí en el Centro Cultural. Pero bueno, festejar y vivir entre todos, ¿no? Nutrirnos de la cultura, sí, que sea algo cotidiano para la comunidad de Maipú. Y realmente tenemos una comunidad águida y sedienta de cultura. Así que eso, desde mi lugar, me da mucho gusto poder compartir con ustedes cada evento. Desde cuando uno está acá viendo circular los talleres o toda la gente que ingresa diariamente a la biblioteca, que lleva su material, que lleva a su hogar tanta lectura. Y para eso se trabaja. Se trabaja comprando y actualizando continuamente el material para que los maipúenses y la ciudadanía se sigan nutriendo de esto que tanto alimenta al espíritu, alimenta a la mente. Las palabras nos hacen crecer, hacen crecer el pensamiento y que nos sintamos mejores en una comunidad. Así que muy lindo ver escritores tan pequeños que se lanzaron y, bueno, que se dan contentos con sus premios. Escritores también jóvenes y también adultos, todas las edades representadas en este concurso. No busco compasión y sentos creer. Solo dame una razón pa' entender que lo que fue, tú lo soñé. Y buscar en otro puerto lo que vos ya no te crees. Y buscar en otro puerto lo que fue, tú lo soñé. No te di tiempo y busco compasión y sentos creer. Y buscar en otro puerto lo que fue, tú lo soñé. Deseos que no te encuentro por ahí Gracias, gracias a Laureano porque le pedí que nos animara un poquito esta tarde de cierre y él súbitamente se puso a disposición con su nuevo grupo que le deseamos lo mejor para torneos así que para ellos también es un momento de fogueo con el público y bueno, agradecer a la comunidad de las armas que tuvo su espacio y vino a participar aquí en la Ferial Libre a la comunidad de Santo Domingo que hizo lo suyo a los colegios locales que también participaron a todo el público que estuvo presente muchas gracias, sigamos viviendo de las letras, del libro, de la lectura como pudieron ver, una de las canciones fue escrita también por los chicos así que todo hace, todo suma y sigamos sumando para esta comunidad Gracias por estar Muy bien, y ahora sí, ya en el cierre vamos a volver con Contrarreluya